Sea cual sea el giro de su empresa, sea cual sea la actividad que desee desempeñar, el Servicio Nacional de Empleo ayuda a empresarios que necesitan personal y a quienes buscan empleo o deseen laborar por su cuenta. Todo sin costo. Acude a los Servicios Estatales de Empleo o a las delegaciones políticas del Departamento del Distrito Federal. Servicio Nacional de Empleo es trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Secretaría del Trabajo.